Corea del Norte recordó este martes que se está agotando el plazo que impuso Estados Unidos para proponer alternativas que logren continuar con el diálogo sobre la desnuclearización e insinuó que podría volver a probar armas nucleares y misiles de largo alcance. El régimen advirtió de que Pyongyang ha evitado dar marcha atrás a los pasos que ha dado para mostrar su compromiso con el desarme. De no haber avances en las negociaciones en las próximas semanas, el régimen podría empezar a realizar ensayos con armas más peligrosas a partir de enero. Las negociaciones bilaterales no han avanzado desde la fracasada cumbre de febrero en Hanoi, donde Washington consideró insuficiente la oferta de Pyongyang referente al desmantelamiento de sus activos nucleares y se negó a levantar sanciones económicas. Corea del Norte ha realizado pruebas de armamento en los últimos días, lo que ha llevado al Pentágono a desplegar aviones de reconocimiento en la península coreana, en un gesto que algunos creen que puede ser a su vez un mensaje intencionado de advertencia contra las amenazas del régimen de Kim Jong-un.